Escuche bien lo que al extremo que llega una persona desesperada para evitar que su pareja no lo deje. De repente acude a todo, como dicen por ahí, se quiere agarrar hasta de las espinas cuando ya es tarde. De repente en su momento no escuchó y ahora que la pareja no quiere seguir, no continuar con la relación, busca la forma de cómo retenerla de una manera ilícita, una manera ilegal. Y es que una mujer se cansó del maltrato, se cansó de vivir mal con su pareja, con su esposo, y después de varias peleas, idas y venidas, peleas, reconciliaciones, peleas, reconciliaciones, la mujer se cansó, lo dejó y decidió marcharse. No con otro hombre, decidió marcharse para quizás más adelante, podría, quien no lo dice, podría de repente reencauzar su vida matrimonial, pero no con la misma pareja. Lo dejó a su esposo cansado de tantos maltratos psicológicos, físicos y otros. Y este hombre, a quien vemos en pantalla, se dedicó a chantajearla con un video íntimo que tenía de ambos cuando estaban bien, de que lo iba a subir a las redes sociales, lo iba a publicar para denigrarla, porque no aguantaba vivir solo, quería que vuelva la mujer. La mujer se cansó de estas amenazas, de este chantaje y lo denunció. La policía lo aprendió, esposo, dice, chantajeaba, chantajeaba tiempo pasado a su pareja con un video íntimo porque ella lo abandonó, quería que vuelva. Bien, veamos por favor este material. Martes 19 de enero, se ejecutó un mandamiento de aprehensión contra el señor José Armando Arias Guasacho, el mismo que tiene una denuncia por pornografía, el mismo que estaba amenazando a su expareja para seguir con su relación, digamos, sentimental. Ya habían terminado los mismos, pero él seguía amenazándola, intimidándola, para que él pueda seguir con su persona. Es por eso que la doctora Angélica Vallejo Arnés Fiscal de Materia del FEJAC nos da la orden de aprehensión, el mismo secuestro de aprehendidos en interlaciones de la CELCC para su audiencia cautelar. Ella denuncia por el tema de pornografía, porque cuando ellos tuvieron una relación sentimental, él ahora su pareja había agravado su relación íntima. Y, como ya habían terminado, entonces le estaba amenazando con los mismos videos e imágenes para poder proseguir la relación. ¿Esto video no se hicieron público? No se hicieron público, pero él la amenazaba por mandar a toda su familia, padres, amigos, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!